No lo niegues, estás con un cabrón que tú no quieres Yo te lo pongo como tú lo quieres Y tú eres lo mejor que me lo mueve No lo niegues, tú eres mía, mami, no lo niegues Solo lo buscas cuando te conviene No te salgas a buscar y tú te vienes, y tú te vienes Si te invito yo, te voy a escapar No digas que no, sé que lo vas a aceptar Ponte lo callao, mantengamos lowkey Le doy el black y después saco el innotic Quiero tenerte en cuatro paredes Nos comemos en secreto para que nadie se entere En persona tú te ves más durota que por las redes Baby, frontera, porque es la que puede, puede Y te reclama, porque te mudaste pa' mi cama Con él todo es un dilema, dile que ella deja el drama Y baby, cuando quieras tú me llamas No lo niegues, estás con un cabrón que tú no quieres Yo te lo pongo como tú lo quieres Y tú eres lo mejor que me lo mueve No lo niegues, tu cara es mía, mami, no lo niegues Solo lo buscas cuando te conviene No te salgas a buscar y tú te vienes, y tú te vienes Baby, dile la verdad Que conmigo es que tú te mojas Después de la universidad Me llamas pa' que te recojas Y si te escribe ese cabrón déjalo en visto A ti ninguna te quita el invito Te lo juro por Cristo Que cuando mueves el culo no me resisto No me lo puedes negar Lo que diga el jebo tuyo me da igual Si me llamas voy a llegar Pero calla, nadie se tiene que enterar No lo niegues Estás con un cabrón que tú no quieres Yo te lo pongo como tú lo quieres Tú eres la mejor que me lo mueve Y no lo niegues Tú eres mía, mami, no lo niegues Solo lo buscas cuando te conviene Yo te salgo a buscar y tú te vienes Y tú te vienes Yeah, 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 yeah Yo, brrr J. Willer, J. Willer Now John Oh Quintana Escoquillero, wey Tú es tu papá Dile que soy como el platónico Indica, Willer Carpín No lo niegues Estás con un cabrón que tú no quieres Yo te lo pongo como tú lo quieres Y tú eres la mejor que me lo mueve Ah, no lo niegues Para mí, mami, no lo niegues Solo lo buscas cuando te conviene Solo lo buscas cuando te conviene Para mí, no lo buscas cuando te conviene Escoquilla en tonel